Las danzas árabes estuvieron presentes en la fiesta de colectividades de la ciudad de Rosario. Como saben, Damio Damak estuvo participando, estuvo buscando imágenes para compartir con ustedes y eso es lo que vamos a ver ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.